Venezuela durante estos últimos años ha desarrollado excelentes relaciones con esta nación que puede ser considerado su vecino más importante en el Caribe. Diferentes movimientos han sido creados para que la población de la isla conozca la realidad de los procesos revolucionarios de Cuba y Venezuela, como el dirigido por la senadora Jennifer Kernaghan. Creemos que la revolución en Cuba y la revolución bolivariana en Venezuela tienen que ser internalizadas y entendidas por los jóvenes, por gente que esté envuelta en la cultura e ideas progresistas. Porque creemos, como ha dicho Fidel, que un mundo mejor es posible. Así que los jóvenes que van a heredar lo que sea que dejemos atrás deberán entender que un mundo nuevo se está creando y que es una posibilidad real, no es una utopía. Por eso queremos el intercambio entre Venezuela y Trinidad. Estas organizaciones se encargan también de combatir el terrorismo mediático desatado contra el gobierno del presidente Chávez. La gente en Trinidad tiene una imagen negativa porque solamente escuchan lo que la oposición tiene que decir. Como en las pasadas elecciones, cuando solamente llegaba información que mandaba la oposición. Nosotros nos encargamos de darle la otra versión de la historia. Esperan que esta Cumbre de las Américas abra definitivamente las puertas del cambio y del equilibrio de fuerzas en la región. Nos damos cuenta de la naturaleza de este hemisferio por la necesidad de cambio. Reconocemos el impacto negativo del imperialismo que ha causado respuesta en la gente. Pero esta respuesta tiene que ser guiada por un líder que está en contacto con la realidad ideológica. La gente está eligiendo líderes con los que ellos están satisfechos. Y esto atrae a igualdad entre la sociedad. Los gobiernos que defienden a los ricos y poderosos se acabaron y están siendo reemplazados por gente que se beneficia de estas revoluciones. Aumentó el número de líderes latinoamericanos que se preocupan y que están ahí por el pueblo. Y la gente se está beneficiando gracias a esta revolución. Asimismo consideran que el presidente Chávez reforzará en este encuentro la orientación social que deben tener los mandatarios del continente. Estoy muy contento de que Chávez esté incluido en la cumbre porque él va a poner en la mesa todas las preguntas que se refieren a la gente. Y yo siento que otros líderes no han tocado nunca este tema. Temas como la lucha contra la pobreza y el desarrollo sustentable se entrarán en la atención de los presidentes. En especial cuando la crisis del capitalismo azota las economías y pueblos más débiles del mundo. Ana Gabriela López, La Noticia.